bueno mi gente los enemigos de rochie rd se la están dando al guaj quieren que el guaj salga según ellos y viven diciendo frizz rochie frizz rochie mucha gente ha dicho frizz rochie como yomel el meloso a los foc entre otros que no querían saber de rochie cuando él estaba libre pero ahora dije que son team frizz rochie uno de ellos señores es el fotel ustedes saben que el fotel tenía una guerra con rochie rd que se tiraban durísimo los dos o sea incluso iba a pasar al plano físico ya a la guerra mira lo que dice el fotel sobre rochie rd en esta tarima checa esto y ah 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 bueno señores al parecer redentero quiere que roger es de salga porque no es que afecta solamente a roger afecta todo el movimiento la vaina está más pagar señor cuando viene a ver hay cantantes que lo contratan menos con roger de preso porque el movimiento está tan apagado la gente como que lado le ha dado banda el movimiento urbano dominicano de ese cuenta señores están sonando para si está sonando el alfa braulio cali 8 está bien entre otros 37 pero sin roche como que usted le saque a stephen curry al nba auto me entiende se apaga un poco o que usted le saque el equipo de los yankees al mlb se apaga o sea son cosas que dan sensaciones en el movimiento y roger es de la sensación del movimiento junto con otro pero vamos a ver qué pasa señores bueno señor y también en nueva york estaban celebrando esperando que liberen a roger es de señores roger es de una fanática da fuerte y new york muy pero muy fuerte miren este vídeo de este grupo de jóvenes señores celebrando que quieren que salga el guay señores mira free roger miren esto bruta lo muerto bruta lo muerto dijo un bombón salió con un pezón la chanti que me tiene una pota de jabón hoy es que lo que hoy es que lo que hoy es que lo que el bombón de este lado aquí en amado bebe el chá en la 181 quiero darle las gracias a mi gente de la romana elibut y chávez ya tú sabes mi gente de la romana la grandota 3 8 la gente dura de este lado lo voy a dejar oscuro y se mantiene que todos ustedes obligado tengo que ser más inteligente porque yo me he hecho millonarios en mero tiempo que ustedes más que todos ustedes y no le debo de que mi cuarto a ninguna de esa gente me entendiste entonces soy porque soy más tigre que ustedes más inteligente bajo la doctrina de papá dios que le ha por la bendición porque porque me entiende pero sé más tigre que ustedes pero nada votos a mí que después anda de que queda de que el que quedé debariando donde yo se toco al cantor ¡Ya! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡Cuántas peluchas! Mira como agua. Te veo hablando mucho y... Vá a caer esto, vá a caer esto. Vá a caer esto, vá a caer esto. Está para caer esto. Está llegado con tu sol, güey. Te veo dando muchas vueltas y mucha vaina. Me decimos que no se la va, me decimos que tengo tres años. Me decimos que tengo tres años, pero desde el poquillo recién hay un talento que se yo. ¡Decidete bien lo que tú vas a decir! ¡No, no, no! Todavía no estás bien pensando. ¡Ay! ¡Y tú! ¡Que me estás diciendo que te vas a grabar con el logo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te tengo respeto a tu trayectoria y compartiste como persona. Bueno, eso fue en New York City, señores. Me mandaron eso. Junto ahí con los polochés. Que en verdad los polochés se han vendido bien, señores. Yo creo que ahí hay una moña en polochés. Yo creo que ya han vendido más de 50 mil polochés. O sea, que... No le ha ido mal con eso. Bueno, mi gente. DJ Topo remetió otra vez contra... Alofoque y Alofoque y Alofoque. Y es que DJ Topo dice... Que el concierto dejó tanta pérdida. Que tuvieron que cambiar el método de transporte. O sea, que el equipo de trabajo del Alofoque. Y Alofoque. Tuvo que viajar en clase comercial. Oigan eso, señores. O sea, que Alofoque está tan roto. Después del concierto. Que Alofoque tiene que viajar en clase comercial. En un vuelo público, señores. Pero oigan esto. Saben que él siempre se ha dado el bombo. Alofoque siempre se ha dado el bombo. Yo viajo en primera clase. Que se yo qué. Porque eso da distinción. Esto y lo otro. Señores. Y cantaron esta foto. De Alofoque. En un vuelo comercial. O sea, atrás. Con un boleto barato, señores. Bueno. Y él tanto que critica el Api. Donde que se queda el Api. Nueva York. Que se yo qué. Miren, señores. Como que está Alofoque. En un vuelo comercial. El Mister Milloneta. Lo cual no es nada malo. Pero él se la da. Dí que en Mister Millonario. Señores. Yo vi que el medio de Alofoque. Publicó. Esta foto. Dí que presidente de Perú. Asegura que se yo qué. Y pone. Dí que es el presidente de Perú. Señores. Le dieron una crítica. Porque ese. Era el presidente. En el 2013. Señores. Oigan eso. En el 2013. O sea. Que es un ex presidente. Y el medio de Alofoque. Puso. Dí que era un presidente. Oigan que loquera. Señores. Bueno mi gente. Y la noticia del título. Pero antes de pasar la noticia del título. Por favor. Déjame un tremendo like. Suscríbete. Activa la campanita. Dale like al video. Dale like al video. Señores. Solamente. Dale like. Dale me gusta al video. Para que ayudes. Esta plataforma. Señores. También les quiero mandar un saludo. A Darlene Joel. Y a Huascar. O sea. Estos dos panitas. Yo hablo con ellos por Instagram. Y Darlene Joel. Está esperando sus saludos. Señores. Darlene Joel. Que es un muchachito. Bacano. Bueno. Aunque me dijo un par de vainas. Pues no está de voz. Ustedes saben que. Los fanáticos son así. Fanáticos. Bueno mi gente. Y la noticia del título. Es que Roche Redes. Se le detecta una ameba. Señores. Una ameba. Ustedes saben. Esto es una bacteria. Que sus síntomas son. Señores. Diarrea. Dolor de estómago. Entre otras cosas. Señores. Y es que. Probablemente. Con esta prueba. Que Roche Redes. Se va a hacer. Le dé en prisión domiciliaria. Señores. Dice aquí la nota. Seguimos dándole seguimiento. A la salud del artista urbano. Adelis Ramiro Viedo. Mejor conocido como Roche Redes. En este sentido. Conversamos hoy. Con la directora nacional de salud. De los centros penitenciarios. Y correccionales. Quien manifestó. Que tras el exponente presentar. Desde ayer. Gastrointestinales. Le han realizado. Algunas analíticas. Bueno. Señores. Ya hay pruebas. De que Roche Redes. Está muy enfermo. Por ende. Esa prisión domiciliaria. Va porque va. Señores. Yo creo. El próximo dos. Si los hayan culpado. No. No culpado. O sea. Que le extiendan. Ni que la medida de corrección. Probablemente le den. Prisión domiciliaria. O libertad condicional. Una de esas dos. Señores. Porque el estado de salud de Roche Redes. No es para estar preso. No es para estar preso. Y él no tiene con qué caparse. O sea. Roche Redes no se ve capaz. Porque eso sería peor para él. Eso sería destruir su vida. Tratar de escapar. Se da la ley. Es una estupidez. Bueno mi gente. Esto fue el chat. RD. Bye bye. Habla lo que tú quieras hablar. Porque yo te veo que tú quieres decir algo. Pero. Oye. Oye que lo que. Cuando el alfa deje de lamber. Yo se la doy.